Ay, 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 yo ni siquiera he terminado de ver la película, pero, este, me aburreo. En algún momento lo voy a terminar. No repercutió mucho la película, o sea, en comparación a la serie, como que es media mala. Como que tuvo mucha expectativa y quedó ahí en el olvido. Eso sí. Uy, está por ahí. Concha su madre. Sí, güey. ¿Está dentro del primer? Está cerca, está cerca. No. ¿Me entró todo, no? No, no, no lo he visto, no lo he visto. No, ese es Karen muy bien. ¿Me lo viste? Sí. ¡Ahí está! ¿Se lo estás persiguiendo, Raza, o qué? Sí, me estás persiguiendo. Es para ahí, güey. Dios, escucha eso. Es para ahí, la van a salir disparada, más tarde. Sí, es el grado de arriba. Sí, es el grado de arriba. Me relajo la tela, como un puntito. Muy rápido. Me metí el c***o de arriba. Me ha dejado un empatado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, te tiene marcado así que, no sé si puede, qué puede hacer exactamente, pero te tiene marcado. Te escucha con más fuerza, seguro, te puede ver todo el rato, no sé. Te colgo abajo. Te lo encuentro, no, 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 ¿ dış doy el video? me metió algo ¿estás yendo de sergio? estoy tratando de decir no podemos morir pero que no había ya llegué ya llegué muchas mangas muy bien guarda un momento nunca me quedo bien ah vaya salida ¿no sabes tú estás abajo? si no puedo con su madre ya tengo un cueldo ¿viste a dónde se fue Sergio? ¿a un pobre Gonzalo? ya me encontré allá voy a sacar a Sergio ¿sabes si mañana abren las tiendas? como todo tu supermercados mejor dicho mira está acá mire este hijo de puta uy fallo 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 me dio no salo salo hubieras escapado estoy escapándose ¿dónde va? mañana si abre entonces las tiendas normal ¿te cargó? si ¿no? si si acá hay algo acá hay algo me encontró me han tirado abajo también si ya fue ya fue vamos acá abajo no 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 Estoy cambiando creo, estoy cambiando un poco. Si, estoy cambiando, porque cuando yo fui a liberar a Gonzalo... ...se supone que se había ido y regresó al troque. Cuando yo bajé, ya está regresando. Ahí está el troque. Está volviendo creo. Gonzalo iba muy bien. Uy, casi llega Casi, casi No, 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 no Vete, vete Vete, vete Vete, vete Salí, salí Vete ¿Estás cargando a ti? Ah, no, al otro pato No, no Vete, vete Vete Está yéndose a la izquierda de donde lo colgó No sé por dónde estás tú Vete 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 No Vete Aaaaah, me encontró mierda Vaya que chavo por la huega de la librería no mal, es que tengo un rastro de sangre ¿Me encontró? o creo que viene por mí No, no me he encontrado todavía Estoy en el suelo ahí Sí, viene duro Ando aquí ¿Pero cómo sabía dónde estabas? Estoy por el lugar, a ver dónde está Estoy por piedra Puede ser, no me sale el gato o nada, pero... Sí, está por el lugar Me falta un motor Está, me sale el gato, me sale el gato Está por ahí Uy, casi me encuentra Me está buscando Está cerca Ya desapareció el gato Uy, apareció, no Y ya no está Está cerca el motor, mejor Está cerca, cerca, está cerca, me sale el gato Está cerca, cerca, está cerca, me sale el gato Está cerca, 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 me sale el gato Uy, me sale el gato Y después se recupera, ¿no? Sí Sí Uy, me sale el gato Oye, mi Dios, está al frente mío AHHHHH jajajajajajaja va para ti Sergio, va para ti 2 2, 4 2 esta cerca a ti 1 estoy buscando un motor Me encuentro las escotillas, ¿no? ¿Tienes ya? No, pero... Me encuentro. ¿Está bien? Estoy buscando motores. Estoy buscando motores. Pero encuentro solo motores y ha hecho. Se puso detrás de mí a mirarme en vez de matarme. A mí también, ese rato también me vio. Nos encontramos. Uy, te marco como esa guada. No lo perdí. No lo perdí. Qué mala actitud. No. Entré en el camino. Mueles, ¿no? Buscales para ti, buscales para ti. Eh, buscame. Donde yo estoy colgado. No jodas. ¿Serio? La voy a cerrar, la voy a cerrar. Sí, la voy a cerrar. Busque la puerta, busque la puerta. Busque la puerta, busque la puerta. La cerda, están parados encima de la foto. Qué pendeja. Tengo una puerta ya para abrirla. Estoy buscando, estoy buscando. No hay una, eh. La y. No. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Vete, ahí, le pongo. Fué. Vete, está ahí, ahí. Por la izquierda. Para la izquierda, para la izquierda. Allá, no lo he pido. Estoy mirando ahí. A la derecha, ponte a la izquierda. Ay, está ahí atrás mío. Ay, no, mira. ¿Ves? Está ahí, al fondo, ahí, al fondo, para que poder mirar a la izquierda. Tío, estaba bien que me dices ahí a la derecha, tú me mandaste a la izquierda. No, no acaba todo. Déjame irme. Estás picado. Había escogido el camino correcto. ¿Ya estás 10, Sergio? ¿O he visto mal? Ah, 20. ¿Qué? No, no, no.